Sin familiares se encuentra recibiendo cuidados paliativos debido al cáncer de estómago que padece John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, quien permanece internado en la Clínica Buenos Aires de la ciudad de Valledupar. Las células cancerígenas hicieron metástasis en el organismo del ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, por lo que fue sometido a quimioterapias. De este caso surgió varias especulaciones, sin embargo desde un principio CNC Noticias confirmó el cáncer que padece John Jairo Velázquez Vázquez, quien fue ingresado el pasado lunes 18 de noviembre a la Clínica Buenos Aires, aduciendo problemas de salud, los cuales se confirmaron en las últimas horas debido al cáncer que padece. Popeye permanecía en la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar por varios delitos, entre ellos concierto para delinquir.